Conocer la diferencia entre dirección y sentido es muy importante, no solo para física y química, sino también cuando vamos conduciendo una moto o un coche. Soy Ricardo, profesor de física y química, bienvenidos al canal. Como digo, en física y química es muy importante conocer la diferencia entre dirección y sentido, sobre todo en las magnitudes vectoriales, donde para que queden perfectamente definidas se falta conocer ambas. También en educación vial es muy importante porque muchas señales de tráfico nos hacen referencia a dirección y sentido, sobre todo prohibición de cambiar de dirección, cambiar de sentido, etc. Entonces es muy importante para evitar multa, ¿vale? Bien, aquí tengo en la pizarra ya la definición de una u otra, ya la tengo puesta, por ejemplo, la dirección y pone lo siguiente. La dirección no es más que una trayectoria. La trayectoria, ya definimos lo que es una trayectoria, es una línea que une los diferentes puntos por los que pasa el cuerpo. Pues esa trayectoria debe ser, como pongo aquí en mayúscula muy importante, recta. Dice en la que nos podemos desplazar. Entonces, si yo hago caso a esa definición, voy a ponerlo con el boli, por ejemplo, azul, pues a una trayectoria recta, esto sería una dirección. Yo me puedo desplazar en esa dirección. Pero si a mí me dice, Ricardo, yo es que me quiero desplazar hacia arriba, en otra dirección. Pues vamos a desplazar en otra dirección. Esa otra dirección porque es otra trayectoria recta. Yo quiero otra dirección, por ejemplo, por aquí. Nos va a quedar esto como un cuadro aquí, picasiano. Y yo quiero esta dirección. ¿Veis? Existen, como veis, infinitas direcciones. Tantas como se ocurran, porque podéis ponerla una orientación u otra. ¿Entendido? Esa es la dirección. Pero claro, dentro de esa dirección, ahora vamos a ver lo siguiente. Nos podemos encontrar, vamos a leerlo, sentidos. Son los dos posibles movimientos que podemos realizar dentro de una dirección y que nos permiten movernos en esos sentidos. Voy a pintarlo ahora con el boli rojo sobre la dirección, porque cada dirección tiene dos sentidos. Entonces, yo me puedo desplazar hacia acá. Esto sería, por ejemplo, esa dirección, llamámosle horizontal, sentido izquierdo, o me puedo desplazar hacia la derecha, sentido derecho. Y aquí, esto es una dirección que podemos decir que es vertical. En esa dirección vertical me puedo mover en el sentido hacia arriba o en el sentido hacia abajo. Y aquí también habría dos sentidos. El sentido para acá, el sentido para acá, y así, y como os digo, de infinita manera. Por lo tanto, la dirección y el sentido, como veis, es totalmente diferente. Y es muy importante conocerlo en física y química. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Ya he visto qué corto ha sido. Nos vemos en el siguiente, que os prometo que va a ser mucho más largo. Bueno, no, a ver, hasta la próxima. Chao.